Buenas a todos amigos, aquí Marisol Abrams en un nuevo video de cómo hacer una pulsera una pulsera de nudos estamos empezando y pues agarramos la hilera y lo pasamos por abajo hacemos el nudito y seguimos agarrando otro hilito y así vamos a ir agarrando diferentes colores y van a quedar entre verde fuerte, verde claro y así nos está quedando pues así nos está quedando nuestra pulicerita también se pueden hacer collares con ello y le pueden poner dijes claro, se puede hacer más ancha está fácil y entretenido también se puede hacer más ancha porque no se puede hacer más ancha y así nos está quedando y así nos está quedando ya nuestra pulserita pues bien así nos queda nuestra pulserita ya está terminada ya está en la mano de la chiquita y miren qué bonitas queda súper bonita que queda la pulserita está hermosa espero que ustedes la hagan y la disfruten denle like y suscríbanse